Es divino, pero contame un poco de vos, porque desde que salí estoy hablando yo. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, ahora tiene el sábado. Y no sé, contame la facu, el trabajo... Bien, bárbaro, en la facu usted es de la práctica, ¿te conté? Sí, estoy re contenta, y aparte que es lo que me gusta realmente. Y en el laburo, bárbaro, mira, me está postando un proyecto para trabajar con otro grupo de niños, así que mira, mejor imposible. Bueno, tal, quiero que me cuentes lo que a mí realmente me interesa. Porque el otro día, cuando te fui a un casa en la facu, el chico que salió y que estaba ahí contigo. Franco, el argentino. Ay, no, no, ya no estás más sola. Qué bueno, yo te veía como más contenta, distinta. Ay, Sofía. ¿Ya estás completa? Para tanto, a ver, estaba ahí contenta por los laburos, por los estudios, en el laburo también, me está yendo bien. Pero estás completa allá, ¿qué más? Igual te contame, ¿han salido juntos? Sí, bueno, pero así en la facultad, está en un intercambio. Y está, se va a quedar un tiempo acá, y bueno, nada, empezamos a salir y... Bueno, el otro día fuimos al cine. No, y pará. ¿Qué? Así no fuiste vestida, ¿no? No sé, ni me acuerdo, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene de valor? La próxima vez, pasamos casi, te hago una planchita, te inveto un poco de ropa, guay. Oye, acá, ¿qué? Se te cayó un papel. ¿Qué papel? El que te envuelve, el bombón. Ay, qué tarado. Qué tarado, no es un tarado. Ay, bueno, fue un piro, boludo. Te sigo contando, de Franco. Sí, claro. Nada de eso, que estamos re contentos, saliendo, no sé, charramos un montón, tenemos un montón de cosas en común. Y aparte, sale un proyecto de salud sexual y reproductiva. Ay, no, pero... Y esa piel que tiene de guau, ¿qué es salud? ¿Qué pasa si no sé otras cosas? ¿Qué pasa si no sé otras cosas? Bueno, a mí me interesa. Bueno, ahí viene, ahí viene. Ah, bueno, después de ir a ver si salimos. Ah, vamos para salir de ahí. Chao, no, no se hace bien. Chao, no, 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 no. ¿Y si no usamos? No, 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 ya lo hablamos, Franco. Dale, ¿sabés que no me pasa lo mismo? Que no siento lo mismo. Ya lo hablamos, yo no soy una gente con una embaraza, sino con una enfermedad. Dale, mirá cómo estoy. Yo también. Dale, confía en mí, no seas tontita. La mujer, nacida para fabricar hijos, desvestir borrachos o vestir santos, ha sido tradicionalmente acusada, como los negros, como los indios, de estupidez congénita. No, es una cosa que me pasa con el tema de confianza. No, no te enojes. Y arruinás el momento. ¿Te das cuenta que arruinás el momento? Estamos bien, fuimos al cine, salimos a tomar algo y ahora terminás arruinando el momento. ¿Te das cuenta? ¿Te enojaste? No, no me enojé. No me enojé, pero de una cosita así haces un mundo. Al final, las niñas son todas iguales. Según los boleros, son todas ingratas. Según los tangos, son todas putas. Menos mamás. Menos mamás. ¿Qué pasa? ¿Sacarita lo conozco? Ah, mira que estoy saliendo para Franco. Sí. Ah, Franco. Franco, no sabés lo que es Franco. Ah, ¿cómo? ¿Lo conocí yo, no? Bueno, ya lo vas a conocer. Ya lo vas a conocer. Ay, qué buena. Bueno, la estamos saliendo, ¿no? Sí, vamos a estar saliendo. Teniendo sexo. Nada, me viene pasando que cada vez, ahí en el momento, ¿no? ¿No ponen usar preservativo? No. Típico. Bueno, me ha pasado. Bueno, pero pará. No solo eso, sino que se enoja. ¿Eh? Sí, se enoja, pero se puede hablar más con él. Ah, no, pero ¿qué es eso? ¿En qué se va a enojar? Bueno, a ver, a ver. Lu, ¿en qué momento vos decís para que corten? Porque viste que a los hombres les cuesta más cortar en ese momento. Eh, pero yo no lo corto, es él. Además de que ella se hubiera quedado contenta. Y bueno, pero es que justo ahí no corta y yo entiendo un poco que se enoja, no sé. Ay, Sophie, ¿qué decís? Pero aparte, ¿qué va a hacer? Se tienen que cuidar por punto. Eh, bueno, pero ¿cómo se va a ir? Yo no sé, Lu. ¿No te mando una pastilla? No, no quiero. Pero, a ver, Sophie, las pastillas no te protegen de todo. ¿Qué pasa si tiene una infección o si ella tiene algo? Es para protección de los dos. Ay, bueno, todavía que doy un consejo nada le sirve. Ay, está. No, 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 escuchame una cosa. No te estás respetando. Vos lo que tenés que hacer es pararte firme y que te respete y punto. ¿Qué tanta historia? Les cuento lo que me pasó a mí para que vea. ¡Voy! ¿Cómo estás, amor? ¿Cómo estás, amor? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás pronto ya? Sí, ya estoy. ¿Con esa remera vas a ir? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? Pide que vamos a la casa de mis amigos, tú. Sí, ya sé. ¿Te podréis darme una remera? No, ¿por qué? ¿Qué tiene esta remera? Te estoy pidiendo si podés cambiar la remera porque sos mi novia. Te estoy pidiendo eso. Sí, ya sé. Y yo te estoy preguntando cuál es el problema. ¿Voy a estar remera? No le voy a cambiar. Me la compré alguna, es nuevo, me gusta. ¿Vos querés encontrar a mis amigos? Ningún hombre maltrata porque sí. Ella también algo habrá hecho para provocarlo. Algo de vos está totalmente desirplicado. ¿Cómo me vas a hacer una cosa? Si vos qué te pensás. Yo cuando me he visto quién sos vos o tus amigos, me pongo esto porque quiero, porque tengo ganas. Cambiate esa remera o conmigo no salís. Yo ya te dije lo que quieras hacer. Sos mi novia, cambiate la remera o conmigo no salís. No la pienso ni la. No salís. ¿No eran que tal lo que pasó? ¿No? No. Cuarta. Viste, increíble. No, 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 no. No, 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 no. No conmigo lo hiciste. ¿Eh? Ya. Una noche. Divina, divina para salir en pareja los dos juntos. Y por un capricho a una remera no saliste. Aparte, a ver, con todo el que hay por el mundo te digo, la remera que tenía era muy provocativa. Porque no es tu novio. Y aparte de que salió solo. Chicas, por favor. A ver, Lu, ¿vos lo querés, San Franco? Sí. ¿Lo querés? Sí, lo quiero. Y bueno, entonces disfrutá. ¿Ventro de cómo se va a venir? Disfrutá. No hagas de una cosita así, un mundo. ¿Vos sabés que recién cuando te venías para acá, pasé al frente del cine, y hay estrenos nuevos, hay una de Darín que está re buena. ¿Puedes ver el semana que viene? ¿Puedes usar bien? Sí, no, está. ¿Sí? Sí. Igual, Franco, quiero que hablemos de algo. Que me tiene más años. Sí, te veo. ¿Qué pasa? A ver, este... Cada vez que tenemos relaciones, ¿cómo es posible que me propongan un sorpreservativo? ¿Vos no me entendés? No sé, yo te entiendo. Yo me termino poniendo preservativo. Sos vos la que no me entendés. A mí, que no siento lo mismo, que no me pasa lo mismo. Pero me da justo vos, que estás en un proyecto de salud sexual y reproductiva, ¿no? A ver, a ver, a ver, para, para, para. Eso es el ideal, ¿sí? Yo te estoy hablando que a mí como hombre me pasa que no siento lo mismo, que no me pasa lo mismo, Lu. Pero, vos no me entendés. Vos no me entendés. Y terminás arruinando el momento. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Estamos predispuestos para salir a dar una vuelta y salir con ellos. Yo tengo un tiempo que voy. Así no se puede. No, así no se puede. Así no se puede. No tenés confianza en mí. No tenés confianza en mí. Bueno, de última nos hacemos el examen de Belliache. Es obvio que no confía en mí. No tenés confianza en mí. Parirás con dolor a tus hijos. Decirás a tu marido. Quien te dominará. Casada, soltera, y una divorciada, casada. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Y si no usabas? Sí. ¿Sí? Sí. Gracias. 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 A ver aquí. Bueno. Ya estamos. ¿Y? ¿Qué les pareció? ¿Pudieron? Vamos directo al grano, ya la pregunta. ¿Pudieron ver alguna de estas opresiones que charlamos al principio? Que habían algunas más explícitas, otras más naturalizadas. Quizás hubo algo que llegó, menos sobre, capaz que ya hemos conversado. Estábamos hablando que este tipo de teatro muestra opresión porque vivimos en nuestras vidas cotidianas. Y bueno, entonces ahora...